El pasado fin de semana se realizó una exhibición de plantas y flores en el Museo Regional de San Ramón. Esta actividad tuvo dos escenarios, arreglos florales o diseño y horticultura. La misma fue organizada por la Asociación de Jardines de San Ramón. Nosotros representamos al Club de Jardines National Garden Club, somos de San Ramón. Entonces está dividido en diseño y horticultura. Y esto es para que la gente sepa que el Club de Jardines tiene un fin de educar a las personas y a fomentar lo que es horticultura y diseño también. Esta actividad contó con la presentación de gran cantidad de plantas ornamentales, algunas de ellas colocadas junto a accesorios y utensilios que le dan un carácter especial a cada rincón. Esta actividad se realiza cada dos años y desde hace muchos años. En cada evento se busca un tema y sobre él se trabaja. Bueno, desde que tengo uso de razón, yo soy hija de fundadora. Entonces estas actividades se hacen cada dos años y el museo siempre nos ayuda a dar los espacios. Entonces es una forma también del National Garden que tenemos que hacer constantemente exhibiciones, ya sea navideñas, de otoño, cultural, o sea, el tema de acuerdo a la época en que nosotros lo decidamos. Este año se inspiró en el tema cultural, aprovechando el encuentro de las culturas. Muestra de ello es que se representó con plantas secas y secciones de estas a una familia ancestral precolombina. Bueno, siendo el 12 de octubre, entonces hay un comité encargado, la presidenta, la presidenta de la exposición decidieron tomar este tema de culturas para hacer más el saltado este día del mes de octubre. Doña Anita Mora manifestó sentirse muy halagada con la distinción de que este año se le hubiera dedicado este evento y reconoció que quizás se deba al esfuerzo y entrega a esta organización que por muchísimos años ha sido su pasión. ¡Gracias!